¡Gracias por ver el video! Y sin embargo, todavía siguen reportando todos los días con condiciones de calidad del aire no adecuadas o malas. ¿Qué está pasando ahora, Guillermo? Pues lo que pasa es, la realidad es que no estamos haciendo nada. Lo único que están haciendo las autoridades es inventar excusas, repartir culpas y cambiar de versiones. Mira, yo me puse a hacer, ahorita que me enteré que iba a platicar contigo y con tu auditorio, yo le he conocido al doctor Alfonso Martínez Muñoz por lo menos cuatro versiones de la refinería. La primera, cuando él estaba en Semarnat, él nunca se pronunció en contra de la refinería ni de la contaminación de la refinería. Después, cuando estuvo como subsecretario del medio ambiente con Vital, entonces él sostenía algo muy interesante, que decía que la contaminación era percepción, así de cambiante. Y luego, cuando fingió como activista ambiental, pues decía que todo lo que se movía contaminaba. Siempre él dando asesorías a empresas contaminantes, otra gran incongruencia, por decirlo menos. Pero cuando él estaba en el Observatorio Ciudadano, dieron unos datos extremadamente importantes. Se refirieron a la refinería Pemex, la de Careta, y dicen, la refinería en PM10 solamente contamina el 8%, en 2.5 el 6.4%, y el dióxido de nitrógeno solamente el 2.8. Entonces, van dando bandazos, dependiendo de cómo estén, y en el Observatorio Ciudadano del Aire, siempre han sostenido esta postura de que la refinería contamina una parte sustancial de los elementos contaminantes que tenemos en el aire. Pero yo te quiero poner un ejemplo muy interesante. Mira, la Ciudad de México acaba de declarar prácticamente toda esta semana contingencias ambientales muy fuertes, muy severas, porque suspenden la actividad, suspenden el tráfico vehicular, y suspenden la actividad de las empresas. Y ellos están, fíjate, ellos tienen una refinería a 80 kilómetros, que es la refinería de Tula, que entre paréntesis es más antigua que la de Careta, por cinco años. Esa refinería es la más productiva de todo México, y produce al 60% de su capacidad, 350 mil barriles diarios. Entonces, pues alguien nos está diciendo mentiras. Si a eso le agregas que, bueno, la ciudad no podría vivir sin la refinería, no habría, por ejemplo, plástico para el cableado eléctrico, por decirte un dato, nada más. Pero, independientemente de lo que yo estoy encontrando en datos duros, ¿por qué no han actuado? El gobernador prometió, junto con Martínez Muñoz, cuando fingía de activista, repito, que iban al siguiente día de que tomaran posición, iban a clausurar la refinería. Que alguien del auditorio me diga, si estoy mintiendo. Bueno, ahí está abierta. Ha habido amparos, y siempre los paran, pero en el Inter no actúan en lo que pueden actuar. En lo que ya debería, ya perdimos dos años, casi tres años. ¿En otras fuentes de contaminación o qué? En otras fuentes de contaminación y en medidas más inteligentes, como, por ejemplo, desde cuándo, porque Martínez Muñoz tiene 25 años en el tema ambiental. ¿Por qué no han extendido un gran cordón verde alrededor de la refinería para que contamine menos y se vaya reduciendo la contaminación en situ? ¿Por qué no el millón de árboles que iban a sembrar? Porque creo que llevan mil. Hemos perdido pulmones urbanos. Hay un factor de desertificación del Estado de Nuevo León que, entre paréntesis, ningún político de los que andan en campaña han mencionado. Y ya no hablamos del tema ecológico, Martínez, estamos 25 años atrás. Ahora se habla en las ciudades modernas, en los países inteligentes, de reconversión ecológica, de transición ecológica. Es decir, cambios de las ligas menores a las ligas mayores. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué no han actuado? ¿Por qué, si hay 600 mil vehículos que contaminan ostensiblemente, y te estoy dando datos de ellos? Ni siquiera son los datos de nosotros. Es decir, más allá de... Porque acuérdate que el gobierno del Estado defiende su postura diciendo que las atribuciones están limitadas como Estado para muchos temas de la vigilancia, inspección o sanción inclusive de las fuentes contaminadoras. Bueno, con más razón, si tú tienes capacidad de convencimiento, yo creo que ningún empresario, fíjate bien, me voy a aventar un tiro, yo creo que ningún empresario que quiera a Nuevo León se niegue a cooperar para no contaminar. O sea, dime uno que tú conozcas que diga, yo voy a contaminar porque me protege el gobierno federal. Y si fuera en ese caso, pues no está la labor de cabildeo de nuestros honorables diputados, de nuestros honorables senadores, de los candidatos, pues ya estarían en México haciendo huelga de hambre para que actúe la autoridad federal. Escusas, nos sobran. Pretextos, pues no nos los acabamos. El resultado es que estamos respirando un aire altamente tóxico, corrosivo. Y te repito, el menor de los males sería tener áreas verdes. Y aparece que este es un hobby estatal, que es robarse las reservas económicas, robarse los espacios públicos, robarse los parquecitos públicos de tu colonia, maestro. Y hemos, ahorita tocaste un tema sumamente interesante y es parte de la charla que quería yo tener contigo. Pues no hemos avanzado casi nada en materia de prevención, de reconversión ecológica, ni mucho menos. Cada seis años México se da la oportunidad de que podamos cambiar esto. ¿Cómo? Pues en la renovación de las boletas, en ver a quiénes vamos a poder encargados del gobierno federal, a quiénes vamos a poder, a quiénes vamos a entregar la constitución, en el caso de las cámaras, para que la mejoren, o a nivel estatal, o incluso todavía a niveles municipales, 51 nuevos alcaldes o alcaldesas. Esa es la oportunidad que nosotros tenemos para renovar. Pero no he escuchado, y vamos que yo sí estoy atento a ver qué comentan, agendas claras. Además, ni siquiera las he escuchado, agendas verdes para nuestro país o para nuestro Estado. Mira, hay candidatos a diputados locales que inclusive se han opuesto a las reformas que nosotros hemos presentado para rescatar fundidora. Ahora, mandamos una ley hace exactamente cuatro años, cinco años, en la legislatura pasada, para que los diputados locales aprobaran la ley que nosotros propusimos, apoyada por seis mil firmas, para rescatar todos los espacios públicos habidos y por haber, que los alcaldes ya no vendan las áreas verdes. No tenemos dónde caminar. Entonces, quieren que no contamines, pues contamina cualquiera que prenda un cigarro, porque no tenemos el poder de absorción de los árboles, de lo que ejerce el espacio verde, el espacio inteligente, el espacio que nos va a resolver tarde o temprano, si es que antes no caemos en el intento, porque no les cae el 20, andan como pericos repitiendo lo que oyen y no tienen un proyecto, un programa integral. Y cuando tú se lo propones, consultan con sus patrones. Ojo, porque los diputados responden a sus intereses personales, los intereses de sus partidos y los intereses de los patrones. Entonces, ¿tú crees que a los ciudadanos nos hacen caso? No, hombre, nos mandan al carajo. Inclusive nos quieren meter a la cárcel. El tema aquí es, mientras no pensemos en grande, difícilmente nos vamos a tener que aguantar al doctor Martínez Muñoz, que por cierto es veterinario, no tiene que ver con el tema ambiental. Y está rodeado de gente sumisa, incondicional, que no tiene ningún éxito probado en este tema, maestro. Tú cuando te vas a operar, buscas al doctor que tenga la mejor currícula, al que tenga mejor anestesista, al que tenga el mejor cirujano, al que tenga mejor herramientista, porque si no te van a empinar en la operación. Y eso es lo que nos está pasando. Lo que pasa es que ya la capacidad de maniobra en el tema ambiental es muy cortita. Mira, nadie... Desmienteme, por favor, que me desmienta tu auditorio. ¿Quién de los candidatos, del nivel que quieras, ha tocado el tema del cambio climático? Dime uno y me retrato. Pues no le cae el 20 porque no tienen capacidad, ni tienen ganas de aprender, ni de juntarse con los que saben. Han hecho cinco estudios, el doctor Martínez Muñoz, cinco estudios para ver qué contamina. Pues digo, como dicen los chavos, no se bañen. No sé si esto queda claro mi postura. Me salió un poquito de la refinería porque le estamos pegando. De hecho, yo te llevé ahí justamente porque decimos, bueno, el problema lo tenemos, pero de alguna manera hay esperanza de que en los próximos seis años se vaya a evolucionar esto y por fin salgamos de ese bache que estamos, de la falta de agenda verde, de la reconversión. Mire, le voy a decir algo. Guillermo Martínez Belongue y yo ocasionalmente nos intercambiamos, ya sabe, por WhatsApp artículos interesantes que tienen que ver con el entorno y a favor del medio ambiente. Y justamente estábamos hace unos días hablando de una calle, de una de las avenidas en, recuérdame, era París, donde decía que hoy en día en el centro de las principales calles de París, ahora hay más bicicletas que vehículos circulando. Madrid, ¿cómo se ha reconvertido ecológicamente también? A partir de un problemón gravicísimo que tenía también de muy mala calidad del aire Madrid, la capital de España. ¿Lo entendieron? ¿Lo dijeron? ¿Lo reconocieron? Y lo están tratando de reconvertir o de corregir. La pregunta es, ¿en la agenda, por ejemplo, de quienes estén buscando ser alcalde o alcaldesas en la zona metropolitana de Monterrey, por un ejemplo, ¿hay alguna agenda o candidato o candidata que tenga un plan similar? Bueno, mira, no solo eso, no solo eso, mira, nosotros habíamos luchado mucho con el Bronco para hacer el Parque Libertad, que son 20 hectáreas pegado a tu coche. El Bronco lo inauguró, le metió 130 millones de pesos a gritos y sombrerazos, ¿verdad? Bueno, pues ahora decidieron que no es el parque, tumbaron los árboles, nosotros les regalamos 200 encinitos, fuimos con los vecinos desde mayo y el gobernador dijo, por mi pistola va a un hospital infantil en la zona más contaminada, no solo en un parque, sino en la zona más contaminada de toda el área metropolitana. Bueno, pues ¿cómo así no podemos avanzar? Porque son decisiones viscerales, viscerales. Y para concluir el tema de la refinería, porque me preocupa, no quiero que me salgan por la tarjeta, mira, nosotros tenemos en el país seis refinerías, Estados Unidos tiene 130, la más grande del mundo está en Brasil, y quieren quitar una refinería sin saber para dónde vamos, cuando el secretario del Medio Ambiente, que tiene, repito, 25 años de vivir del presupuesto ambiental, no se pronunció más que con incongruencias en cuatro versiones diferentes. Entonces, ¿estamos o no estamos? Y ese es el punto. No estamos más que dando palos de ciego, improvisando, pero lo más triste de todo, lucrando con el tema ambiental. Me voy a salir otra vez de la pregunta, ¿qué pasó con el programa de los árboles, del millón de árboles, que iban a reforestar un millón de árboles? Bueno, ya están acusados penalmente porque dicen las malas lenguas que se robaron el dinero para las campañas, dos mil millones de pesos. Entonces, yo te pregunto a ti, y te lo pregunto de corazón, ¿con esas medidas vamos a eliminar la contaminación? ¿O le seguimos echando la culpa a la refinería? Bueno, la realidad, y lo vuelvo a aclarar, como lo hemos dicho, quienes criticamos toda fuente que contamine por encima de los estándares mundiales establecidos, lo vamos a seguir criticando. No es un sentido de amacharse, de quitarla, cerrar la refinería de Cadereyta o moverla. Ahora, si hay solución para que la refinería opere con toda la, por supuesto, derrama económica que esto genera. Pero, Memo, ¿por qué no podemos tener la refinería de Cadereyta operando como la de Deer Park en Texas, en Estados Unidos, si son los mismos dueños? Mira, ahí está la refinería, te pongo la de Tula, que es la más productiva. Pero yo voy a ir más adelante. Si este gobernador hubiera querido, como fue a cerrar ahí, porque lo traía en la agenda del voto, en la agenda electoral, vamos a cerrar la refinería. ¿Qué hubiera pasado si desde el primer día él dice, señor presidente, aquí no hay excusa, acabo de conseguir siete mil millones de dólares de financiamiento a cincuenta años con tasa preferencial y vamos a hacer la refinería nueva? A partir de ahorita, aunque se lleve cinco años, yo la voy a inaugurar o la voy a inaugurar siendo el subgobernador. No le entran al tema, es puro perico, es puro cuento. Eso es lo que tienen que entender, que hay una ecomafia, que es la que maneja el tema ambiental en Nuevo León. No me voy a cansar de decírselos nunca. Son los mismos que manejan la ecomafia y ahora quieren el Instituto del Aire para manejar de por vida cien millones de pesos anuales y dicen es que necesitamos herramientas haciendo papelitos y haciendo estudios. No pónganse a jalar, vámonos a la reconversión ecológica y soy el primero en reconocer y apoyarlos. Pero mientras tanto les digo que nos están tomando el pelo y nos están metiendo el dedo en la boca, man. Bueno, pues el gran reto. Las próximas elecciones. En la boleta, una de las cosas que tenemos que cuestionar. ¿Quién me está pidiendo trabajo para senador o senadora? ¿Quién me está pidiendo trabajo para diputado o diputada federal? ¿Y quién de estos, sobre todo los que tienen injerencias o tendrán injerencias legislativas allá en México? Por supuesto la presidencia. Van a resolver el problema de la contaminación del aire aquí en la zona metropolitana y en el estado de Nuevo León. Esa es la agenda que tiene que estar en las boletas en las próximas elecciones. Veremos si hay. Bueno, Mario, te interrumpo, discúlpame, por favor. Los ciudadanos tenemos que despertar, tenemos que salir del clóset. No tengan miedo. Los que tienen miedo son ellos, porque son ratas, pillos e ignorantes. Nosotros tenemos la responsabilidad de decirle yo te pago, eres mi empleado, aunque digan que no, porque nomás llegan a diputaditos locales, dicen usted no es mi empleado, usted no es mi empleador, no soy tu patrón, que ya no les digo que soy su papá porque estoy muy grande, pero les debería decir somos tus papás. Pues aquí sacan el chivo. Y ellos manejan su agendita, ahí este Ruiz y el otro y el otro, y se firman y se pasan secretitos y reciben instrucciones de los contaminadores, de la ecomafia. Por eso no progresamos. Ciudadanos, vamos a despertar. Ya lo vieron con los vecinos de ahí del Topo Chico. Están a punto de parar el hospital, porque se organizaron, se organizaron bien, llevaron argumentos, el jurídico, etcétera, etcétera, y convencieron, o parece que ya convencieron a la candidata, la esposa del gobernador. Ella dice que le va a pedir a su marido que por favor, que por la Santísima Virgen, no haga ir al hospital. No, pues no lo puede hacer. No es de buena voluntad ni de buena fe. Es por ley y por salud pública. Bueno, pues el, y si no hacemos una buena elección, otros seis años, que este país, por cierto, ya no puede aguantar. Guillermo Martínez Berlanga, como siempre, un gusto platicar contigo. Gracias por estar aquí en la grillotina. Un abrazo, un saludo a todo el historio. ¡Gracias!